qué onda en este vídeo vamos a remodelar un baño en esta move home o trailer como ustedes le llaman así que déjenme les enseño cómo se mira ahorita y qué vamos a hacer ok aquí está el baño como miran vengan sé este es un baño de una trailer o una mobo home este vamos a quitar la tina ya se le rompió aquí una llave que lleva aquí entonces esa es la razón por la que en vez de repararlo mejor vamos a remodelar todo vamos a quitar este plástico de las paredes de todos los lados vamos a quitar la tina vamos a hacerlo una regadera ya no va a tener tina va a ser una regadera con cerámica en las paredes en el piso este la coladera más lo vamos a centrar vamos a quitar la taza esta taza es nueva la vamos a volver a reusar pero vamos a poner aquí este un tallo nuevo y le vamos a poner baseboard así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a medir para nuestra puerta de vidrio para encargarla de una vez y así cuando ya terminemos de hacer la cerámica la tengamos aquí y ya la podemos instalar así que este esta serie de vídeos va a incluir demolición preparación e instalación y también al último vamos a hacer la última el último vídeo donde instaló la puerta de vidrio y que ya va a quedar listo así que si no están suscritos a mi canal les recomiendo que se suscriban y que le den a la campanita para que youtube les avise cuando voy a subir más vídeos porque voy a estar subiendo exactamente paso por paso como vamos a ir de más que decirles vamos a listarnos agarrar nuestra herramienta para empezar la demolición ahora estamos listos para empezar la demolición entonces vamos a empezar removiendo esto luego la plomería luego vamos a remover esta moldura que es la que tiene estos paneles de plástico arriba y poco a poquito vamos a ir descubriendo a ver que tenemos en las paredes de atrás ojalá y nada esté podrido ojalá y no tengamos que reemplazar madera pero pues nos vamos a dar cuenta pronto así que vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí la tiramos Y bueno amigos, pues ya quitamos la tina Y lo que vimos aquí abajo Se mira que en algún tiempo Aquí se regaba el agua Porque tiene un poquito de mold Pero lo que me gusta es que no está mojada Entonces quiere decir que ese Filtramiento de agua es viejo La coladera, aquí el drain Cuando jalamos la tina Se rompió O a lo mejor ya estaba roto Porque hay agua por la parte de abajo Se lo puede hacer que ya se estaba regando Desde antes y no se habían dado cuenta Porque por la parte de arriba no se da uno cuenta Ahora vamos a tener que Relocalizar este Que es el En español no se como se diga Pero es Dent Pipe Que es básicamente lo que va a ayudar a que el agua Se vaya al drenaje También estas de agua Estas son las líneas de agua, las vamos a tener que Poner aquí adentro de la pared Porque aquí va a estar nuestro piso de la regadera Este Y vamos a Reemplazar un poquito De la madera Miren aquí si está Aquí si está un poquito podrido Igualmente Que acá en la esquina Entonces vamos a quitar Un pedazo de madera Lo demás Todo esto Está sólido Es madera de tres cuartos Está bien Entonces es lo que vamos a hacer Y pues Se me hace que esto va a ser todo Por el video de hoy Para el siguiente video Vamos a Quitar las paredes Y vamos a empezar a trabajar en la plomería Porque eso nos va a tomar un poquito de tiempo Ya que tengo que cortar las Mangueras Hacer hoyos aquí Y entonces ponerla en la pared Y luego Esta coladera La vamos a tener que poner al centro Y como les dije Esta ventilación La vamos a tener que Relocalizar Ya sea por la parte de abajo O por adentro de esta pared Así que bueno Si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse Denle a la campanita Y pues Dejenme un comentario A ver como les está gustando Esta serie de videos Y sobre todo Esténse pendientes de los videos Que vamos a estar subiendo A la campanita